Buen mediodía para todos, recién había muchísima gente aquí en la Plaza Cagancha porque acaba de finalizar la prueba de sonido de Alejandro Balvis. En minutos nada más suben los músicos de Tonolec y va a estar tocando también esta banda argentina. No saben lo que era esto, era una verdadera fiesta a horas de que comience lo que es la fiesta propiamente dicho. Pero ya hay mucha gente que está viviendo esto de forma muy festiva. La gente estaba aplaudiendo mucho a Alejandro, estaba bailando, así que ustedes ya pueden apreciar lo que significa esta fiesta del Bicentenario. Incluso 18 de julio tiene una particularidad. Desde la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, esta calle se convirtió en una peatonal. Desde la plaza, desde la Intendencia, perdón, hasta la Plaza Independencia. Desde la Plaza Independencia hasta la Intendencia. Para hablar un poco más acerca de este gran festejo, estoy junto a Gabriel Calderón, que es uno de los organizadores de esta fiesta del Bicentenario. Bienvenido a su rayado, faltan horas nada más. Los preparativos vienen sumamente encaminados. Vienen muy encaminados, estamos en tiempo en todos los ensayos y están terminando las pruebas de sonido. Queda un par de pruebas de sonido. Estuvo Las Pelotas ahora haciendo su prueba de sonido en la Avenida Libertador. Y está Choque Urbano ahora haciéndolo en la Plaza Independencia. Todos los dispositivos de limpieza, seguridad, sanitarios están en su lugar. O sea, y bueno, y poquito a poquito, a medida que va avanzando el día, el tiempo se va poniendo mejor. No hay pronóstico de lluvia. O sea que realmente todo está confluyendo. Y sobre todo, lo más importante que hoy está acá es que ya hay un clima de fiesta. La gente está paseando con niños en familia, muchos jóvenes, muchas personas mayores también buscando el mejor lugar para ver la fiesta que hoy van a disfrutar todos. Hay muchos artistas nacionales y también internacionales. ¿Quién se encargó de la programación y de elegir a estos artistas? Bueno, básicamente de todos los festejos del Bicentenario siempre se encargó la Secretaría Ejecutiva. En coordinación con los gobiernos departamentales de cada uno de los lugares. En su caso fue en Soriano en febrero, en las piedras en Canelones. Y bueno, y ahora acá que dialogamos tanto con Presidencia como con el gobierno departamental de Montevideo. ¿Cuánta gente estiman que se movilizará en total? Nosotros estimamos unas 200.000 personas. La verdad es que es muy difícil estimar porque nunca se hizo un evento así. Sí, entonces, pero bueno, cuando hicimos en Soriano, con todas sus particularidades, fueron 50.000 personas. En Canelones fueron 100.000. Entonces, bueno, siendo cautos, creemos que unas 200.000 personas van a estar circulando hoy por Montevideo. Y vale la pena aclarar que la fiesta comienza acá a las 16 horas. Este va a ser el escenario que dé comienzo entonces a este festejo del Bicentenario. Si les parece, les detallo la programación del escenario de Cagancha. A las 16 horas estará Tonolec. 16.50, él mató a un policía motorizado. 17.40, Alejandro Balvis. 18.30, Dani Umpi. 19.20, Malena Mujala. 20.20, Daniel Biglietti. 21.20, Alberto Wolf y los terapeutas. 22.20, Hablan por la espalda. Y a las 23.10 estará la Tabaré. Es importante también que ustedes puedan chequear los escenarios que son de su interés en la página www.bicentenario.gov.oy. Nosotros vamos a seguir acá porque esto no se termina. Las pruebas de sonido continúan por lo menos hasta las 3 de la tarde. Y después, ya una horita después, se está arrancando por lo menos la movida acá en este escenario. Así que, si les parece, seguimos con ustedes y después retornamos aquí a la Plaza Cagancha. Gracias, Lorena.